Señor director general, maestro Arriola, voy a subrayar la importancia del factor principal que son los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una posición permanente de un sindicato progresista que distingue al movimiento obrero en el país, es nuestro saludo al diputado Vallejo y a los aquí presentes que indudablemente juegan el papel principal para el desarrollo de toda actividad que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social. Voy a tomar un punto fundamental, lo que significa un reto mayor a las instituciones de seguridad social, que son las pensiones. Estamos con grandes limitaciones para hacerle frente, tanto en las universidades como en el Issste y el propio Instituto del Seguro Social. y la invitación es a llevar centras, reuniones, foros y a encontrar con la participación de las tres representaciones que tiene el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, patronal, obrero y del propio gobierno. Bueno, hacerle frente a algo que está de frente y que si no lo atendemos a la brevedad es causal de factores que pueden influir en desestabilización financiera. Eso sí lo tenemos presente, de manera que interesa a esta comisión saber lo que se tiene en mente con estrategias para este, repito, gran reto de enfrentar las pensiones que sí son un factor de desestabilización en materia económica. Doy a ustedes una información. En el 2007 presentamos un esquema en el Issste, en una reforma, y atacamos directamente el problema. No está resuelto de ninguna manera, sino son pasos concretos en convocar a los servidores del Estado y al propio gobierno federal para enfrentar la problemática financiera en materia de pensiones. Sí es importante enfrentarlo como lo han hecho y nuestro reconocimiento a cómo, a través de esta modernidad, que destaca esto que se debe subrayar y que es inquietud, un esquema de trato humano que conlleva a la esperada relación entre paciente y médico o enfermera y el resto de los trabajadores paramédicos. De manera que sí es de gran interés si hay un esquema, repito, estratégico para enfrentar el problema mayor de todas las instituciones de seguridad social en el país a nivel de un accionar en materia de enfrentar las pensiones. Muchas gracias.